Hola amigos, ¿qué tal? Soy Mami Mexica, bienvenida a mi canal y hoy quiero platicar con ustedes sobre un tema muy picante, digamos, sobre un video que yo subí en TikTok y después de eso había muchísimos comentarios, muchísimas preguntas, si es cierto o no es cierto, sobre si es verdad que lo pagan en Rusia para tener hijos. Entonces, vámonos a platicar hoy sobre esto, pero antes no olviden a seguir mi canal, dar likes a ese video para que más personas puedan ver mi contenido y bueno, así vámonos. Ok, vamos a empezar a hablar sobre ese tema. Para empezar, quiero decir que lo encontré un video en TikTok sobre una bloguera que dice que es peolín y todo, no sé qué, que está subiendo videos diciendo que todos los blogueros rusas son mentirosas, que están mintiendo sobre todo, que no es cierto que pagan por tener hijos en Rusia, que nada más hacemos eso para likes y sus vistas. Bueno, ¿qué quiero decir para empezar? Esta mujer, no voy a decir cómo se llama, único que quiero decir que ella solita empezando sus videos y su blog por mentir. Diciendo que yo estoy mintiendo o demás bloggers mintiendo sobre eso, ella solita empezando con mentiras. Si ella quiere parecer un ángel, un Jesús que está rescatando al mundo latino, diciendo verdad porque somos malas brujas rusas y nada más. Hacemos todo eso para sus likes. Bueno, amigos, en serio, ¿qué me da eso que estoy diciendo que en Rusia paga por tener hijos? ¿Qué gano yo? ¿Qué gano yo? ¿Putin me va a pagar por eso? No. ¿Lukashenko? Menos. Entonces, de verdad, ¿qué gano yo? Me entiendo. Nada. Y ok, vamos a empezar detalles por detalle. Está diciendo en su video. Pero dices que en Rusia pagan por tener hijos, pero no estás diciendo que tú tienes que ser mamá soltera o tienes que ser padre. Mamá soltera. Que el papel puede comprobar que no tienes plata. Que no tienes plata. Entonces, ella está diciendo que en Rusia pagan dinero solo si tú eres madre soltera, que tú eres pobre y que en esta sola ocasión te pagan. Eso no es cierto. Es una mentira. En Rusia, desde 2007, hay una ley donde está diciendo que cada madre, no importa si es soltera o tiene esposo, puede recibir dinero por tener dos hijos, tres y más. Y ese dinero, de verdad, cantidad, cantidad, ¿qué? Bueno, ustedes entenderon que cantidad de ese dinero no está tan pequeño. Entonces, si tienes dos hijos, hijos te dan como cinco mil dólares. Si tienes tres hijos, es algo como diez dólares. Diez mil dólares. Desde 2020, desde primer de enero, lo cambiaron esta ley y ahorita, hasta que si tú tienes un hijo, nada más un hijo, también puedes tener esta cantidad de dinero. Se llama Matirinsky Capital. En español es Capital del Madre. Y allá dice en ley que tú puedes tener, si tú eres madre soltera o tienes esposo, ese dinero lo mismo. También dice allá, si tú, como mujer, una mujer, por ejemplo, le quitaron derechos de ser madre o está enferma o se murió, lo mismo, ese dinero puede recibir su esposo. Entonces, padre, padre de los hijos también puede recibir ese dinero. Entonces, nada a ver que tienes que ser madre soltera. Obvio, como siempre, cuando te dan dinero, siempre hay unas condiciones y reglas. Entonces, en ese caso, ese dinero, tú no puedes venir así como en el banco y decir, pues, dame ese dinero. No, obvio. Primero que tienes que esperar que tu hijo cumpla tres años. Explico por qué. Porque antes de que tu hijo cumpla tres años, aparte de ese dinero que te da el gobierno ruso, también, cada mes, si tú eres madre soltera, sí, también, yo creo que eso que refería a esta mujer, te pagan como algo, como 100 dólares, 150 dólares. Si tú no eres madre soltera, tienes esposo y todo, de todas maneras te ayudan, te ayudan y te dan un poco, bueno, unos 50, 70 dólares, pero cada mes el gobierno te paga dinero para que tú puedes comprar para tu hijo, pues, no sé, leche, yogurt, tampoco puedes comprar mucho, pero no puedo decir que no pagan. Sí pagan, pero poco. Bueno, entonces, cuando tu hijo cumple tres años, tú puedes recibir ese dinero, que estoy diciendo que esta cantidad enorme. Pero también no puedes gastar en donde tú quieres, no sé, ir a casino o ir a un viaje a Las Vegas. Ok, no, no, no. Ese dinero es para tu hijo. Y qué quiere el gobierno de Rusia hacer es que tú mejores vida de tus hijos. Entonces, con ese dinero, ¿qué puedes hacer? Puedes, por ejemplo, si tú ya tienes un crédito, tú compraste el departamento, lo sacaste crédito. Con ese dinero, tú puedes pagar ese crédito directo. Entonces, el gobierno nada más puede pasar ese dinero al banco donde tú debes. Segunda opción, tú puedes comprar un terreno, obvio que en Moscú, no vas a poder comprar ningún terreno, cuesta muchísimo. Pero Rusia, amigo, ustedes saben, está enorme. Y no solo son ciudades, hay pueblos, hay donde terreno cuesta, pues, en 10 mil dólares, tú puedes comprar un terreno enorme. Y, pues, madres rusas viven no solo en Moscú. Entonces, sí sirve. Y otra opción, tú puedes mejorar tu, por ejemplo, tú vives en departamento, está súper viejo. Tú puedes hacer una remodelación, pagar con ese dinero, comprar, cambiar baños, pues, todo, todo. Arreglar tu casa. Y otra opción, puedes comprar un cuarto chiquito, un cuarto grande, una casita igual en pueblo. Entonces, con ese dinero puedes usar. Ah, y también ahorita lo sacaron que tú puedes pagar educación a tu hijo. Por ejemplo, si él quiere estudiar en una universidad bueno, tú puedes guardar ese dinero hasta que él, pues, va a empezar a estudiar y con ese dinero, puedes pagar su educación. Te dan un certificado. Y con ese certificado, pues, tú ves que te vas a hacer. Entonces, me da muchísimo lástima cuando unas personas como ella empiezan a tirar hate y decir que yo soy mentirosa y todos los demás mentiran por eso. Yo no tengo ningunos beneficios, amigos. Solo lo que estoy haciendo en mi blog, en mi TikTok, en mi YouTube es contando diferencias entre culturas, diferencias entre países. ¿Cómo es gobierno allá y cómo gobierna aquí? Y no estoy diciendo que está mejor allá o aquí. No. Pero solo estoy diciendo cómo es, de verdad. Ok. ¿Y qué tiene que ver sobre el tema que ella está diciendo? ¿Pagan dinero si tú eres madre soltera o estás pobre? Eso también sí es cierto. Pagan todavía, te dan otro. Pero eso no tiene que ver que en capital de madre que estaba diciendo, eso puede recibir cada mujer. No importa si tiene dinero, si tiene un hijo, dos o tres o cincuenta, digamos. Ella puede recibir ese dinero. Pero aparte, si tú eres madre soltera o tu familia vive muy pobre, aparte tú puedes hacer un trámite y recibir otra ayuda de gobierno. No sé cuánto pagan de verdad exacto. También siempre hay diferentes casos. Hay que ver si tú no tienes nada de trabajo o tú vives mal o no tienes pues dónde vivir. Allá lo ven y pues ayudan. Depende de tu situación. No creo que pagan muchísimo dinero, pero de todos modos yo creo que lo dan como desde cien a trescientos dólares al mes. También si tus hijos tienen una enfermedad o son discapacidades, también hay ayuda del gobierno que ayudan con medicina, dan medicina gratis, algunas cosas. Ah, pues tú puedes tener una rehabilitación para tus hijos y también lo pagan una pensión. Si tu hijo está enfermo, aparte que te ayudan de, no sé, de madre soltera o si tienes esposo, no importa, el gobierno te da como, no sé, como dijo antes, unos cincuenta dólares al mes, pues si tu hijo está enfermo, lo pagan también pensión para él, algo como cien, doscientos dólares. Con ese dinero, pues por lo menos tú puedes comprar algo que necesita tu hijo. Y obvio, ahorita amigos pueden decir que, bueno, pero tú cómo sabes, pues ni siquiera eres rusa, eres de Bielorrusia. Bueno, para empezar, mi padre es de Ucrania, mi madre es rusa y tenemos familia en Rusia. Yo nací en Bielorrusia porque pues antes era, como saben, todo en el mismo país y pues mis papás decidieron estudiar y vivir en Bielorrusia y así nací yo en Bielorrusia, pero en Unión Soviética. Bueno, y también tengo mi hermana que vive ahorita en Moscú y ella tiene hijos y pues ella no va a mentir y sí está recibiendo dinero, ¿ok? Y sí pagan en Rusia. Y hablando de Bielorrusia, en Bielorrusia es diferente, un poco diferente, no tenemos capital de madre. Aquí cuando nació mi hijo, por ejemplo, me lo pagaron una vez, un pago es como 500 dólares, me lo dieron y después hasta que cumplió tres años, pagaron, pagan cada mes. Yo en este momento no tenía un trabajo, entonces me pagaba una pues cosa que se llama una organización social donde te pagan alrededor de 100 dólares cada mes hasta que tu hijo cumple tres años. Si tú tienes trabajo, entonces donde tú trabajas, tu director, o tienen que pagar a ti un sueldo hasta que tu hijo cumple tres años. Porque en Rusia, en Bielorrusia, tenemos una cosa que tú no tienes y no es obligatorio trabajar ningún trabajo si tu hijo no cumplió tres años. Entonces antes de que tú cumpla tus hijos tres años, nadie te puede obligar a ir a trabajar. Si tú, por ejemplo, trabajas en turismo y ya estás embarazada, por ley no te pueden despedir ya, que saben que estás embarazada. Bueno, si no te robas algo, obvio, pero digo, nada más, sin razones no te pueden despedir porque estás embarazada. Y cuando nace tu bebé, tú puedes tres años estar en tu casa cuidando tu bebé, mientras tu trabajo te va a pagar algo como mitad de tu sueldo. Entonces, si tú ganas, por ejemplo, cuatrocientos dólares, pues tu trabajo te va a pagar doscientos dólares al mes. Entonces, de verdad, no está tan mal. Yo creo por eso a muchas mujeres no le gusta regresar a trabajar hasta que su hijo cumple tres años. Y también, o cosa que cuando estás madre soltera o no, eres muy pobre en Bielorrusia igual, te puedes pedir ayuda extra. Pero eso es ayuda extra. Entonces, allá te dan un poco más dinero, te regalan, no sé, pañales, un poco de comida y así es. Entonces, amigos, yo espero que ahorita ya yo reservé todas las dudas sobre ese tema. Y ya ahorita ya espero que sí entiendan que no estoy metiendo y nunca era mi intención mentir. Además, ¿para qué? Y que quiero pedir, amigos, que lo dejan en comentarios qué piensan sobre ese tema. Si les gustó ese video o no. Y también lo pido muchísimo que lo escriban. ¿Qué otro tema les interese saber o platicamos sobre otro tema? Y yo voy a tratar de subir más videos más interesantes, más sobre economía, vida económica, vida política y vida social en Rusia, en Bielorrusia. Y, pues, espero que nos vemos muy pronto. No olviden dar likes. ¡Hasta luego! Bye, bye, pa'cá.